El 15 de mayo de 1992, el Monte Everest vio flamear por primera vez una pequeña bandera chilena. Pero en realidad no fue una, sino dos las banderas de Chile que llegaron ese mismo día a la cima. Dos expediciones distintas que se encontraron en la cumbre más alta y peligrosa del planeta. En 1992, Mauricio Porto, junto al Club Alpino Italiano, diseñó un ambicioso plan para conquistar el Everest. Sin embargo, descubrió que no era el único grupo chileno que lo intentaría. Me acuerdo antes de partir ese mes de marzo, se acercó Giorgio Catoni, el presidente de mi club, y me contó que había una expedición de mi ex universidad, de mi grupo, de la Católica, al Everest. No me sorprendí mucho porque era la tercera expedición de Jordán y de Lucero al Everest. Esta mañana informaron a la prensa que el objetivo de conquistar el monte más alto del mundo es el único que le falta al deporte de nuestro país. Porto se vio enfrentado así a sus ex compañeros. Cristian García Huidobro se convirtió en su adversario. La pregunta que muchos se hicieron era qué equipo llegaría primero. A las 10.15 de la mañana del 15 de mayo, el ingeniero Cristian García Huidobro se transforma a sus 30 años en el primer sudamericano en llegar a la cumbre más alta y peligrosa del planeta. Por casi tres horas, el suyo fue el corazón humano que latió a mayor altura sobre la Tierra. Estamos en la primera expedición que robó el Caño Face de Rocío Abelgaro, la primera expedición que robó la cumbre de Ruy. Y los últimos pasos son realmente impresionantes. De hecho, hay una foto que está en el libro, que son mis huellas, justo antes de llegar a la cumbre. Pero la historia no termina ahí. Metros más abajo, Mauricio Porto sigue en su intento por alcanzar la cima. A las 11 de la mañana y 58 minutos, casi dos horas después que García Huidobro, Mauricio Porto alcanza la cumbre del Everest, una hazaña inédita para el deporte nacional. Por esos días, la prensa recoge la polémica chilena más alta del planeta y su interés se centró en quién había sido el primer chileno en conquistar la cima. Para los protagonistas, el logro fue otro. Nunca un chileno había estado en la cumbre. A mí eso de ser el primero no me atrae tanto como la prueba, pero también es un regalo. Y me sentí muy chileno. Me sentí sacar la banderita que me habían regalado las monjitas de Ausco, una reliquia de la Santa Teresita de Jesús, un huesito que enterré en la cumbre. Fue una situación enorme, maravillosa, ver a otros compatriotas llegar conmigo, que habíamos tenido una historia juntos, y que la existencia nos obligaba a agotar el ego y encontrarnos ahí. Fueron muchas cosas juntas. Un triunfo total, absoluto y categórico para Chile, weón. Nunca más huevas a media. Nunca más huevas a media significa que somos suficientemente poderosos para hacer las cosas bien, para hacer grandes cosas. Pero para hacer grandes cosas es reconocer que dentro de nosotros hay un ser grande. Somos grandes. Tenemos que hacer esfuerzos para validarnos a lo largo de toda la vida. Ese camino, el camino del reconocimiento, es el camino del que cree que es pequeño. Cuando tú te sabes grande, entonces ya no necesitas validarte. Solo necesitas ser. Ser tú. Eso es nunca más huevas a media. Es ser extraordinario. Eso es nunca más huevas a media. Eso es nunca 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 huevas a media. Gracias.